El criterio de oportunidad o el proceso penal abreviado. ¿Por qué el criterio de oportunidad y no el proceso penal abreviado? Aquí está con nosotros el doctor Valentín Medrano, que va a conversar con nosotros un poco más adelante sobre este asunto del acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público de la República Dominicana. Ahora vamos con el comentario de Uri Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 133.1. Qué bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Qué bueno y qué agradable siempre estar en armonía con todos nuestros hermanos. Que los ciudadanos vivan en armonía. Bueno, cuando hermano es todo el que está a tu alrededor, todo el que está contigo, tu familia, hasta con tus enemigos vive en armonía. Eso es lo mejor, con todo. ¿Tú te imaginas una armonía con tu enemigo? Sí, tú tienes que tener armonía con tu enemigo, porque a tu enemigo tú tienes que perdonarlo. Y si tú siembras amor en él, él va a retornar amor para ti. Yo soy un amigo especial, si llega a ese nivel. Mire, yo, tal y como habíamos dicho, el acuerdo fue homologado. Ahorita hablaremos de lo que implique, de todo esto. Pero yo pienso que lo más importante es que pone, digamos, en una nueva ruta a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué pone en una nueva ruta a la Procuraduría General de la República? Porque ya ha homologado este acuerdo, o sea, ya ha visto que lo que significó Odebrecht en función de información está validado en la República Dominicana. Eso abre las puertas de las informaciones que tienen más precisas, más compactas, digamos, más demostrables de parte de los brasileños para dárselo a la justicia dominicana. ¿Quiere decir que lo que digan los brasileños ya por eso, ya todo eso es verdad? No, tampoco así. Eso es lo que abre la puerta del juicio. Porque, oigan bien, los brasileños pueden decir todo lo que quieran, pero al que acuse, aquí hay que demostrárselo, que es acusado. Y tiene que ser un juicio donde él vaya a defenderse, él vaya a presentar prosa. Esto que abre, abre, es verdad, el gobierno tiene una función. El gobierno como tal, es decir, la Procuraduría General de la República, como el Ministerio de Justicia, tiene una función. ¿Cuál es? Entonces, como hay una empresa que ha dicho, yo soborné, entonces, ¿a quién usted sobornó? ¿Cómo fue el soborno? Venga, ok, perfecto. A todo el que mencionen ahí, vamos para la justicia, y ahí es que usted tiene que demostrar si es verdad o es mentira. Por eso, mucha gente, ¿por qué mucha gente quiere vincular? Porque en el fondo hay un interés político de mucha gente de vincular a Danilo, porque si vinculan a Danilo dicen, mírenlo ahí. Él tiene que haya juicio. Porque en el fondo ellos saben que Danilo no tiene nada que ver, ni nada de eso, porque Danilo no tiene nada que ver con Odebrecht. Pero si algo lo vincula, entonces va a ir a un juicio, y muchos sueñan, como le digo yo a muchos amigos verdes que tengo, que ya están más rojos que verdes, le digo, ustedes están soñando. Y las pesadillas lo van a golpear, sobre todo a algunos amigos izquierdistas que me decían, mira las marchas, yo le dije, ¿tú sabes cuántas marchas hicimos en la izquierda? 500.000 marchas hicimos en la izquierda, todavía está grandísima, y nunca llegamos al poder. Porque el problema no es hacer marchas, ni tú mover gente, el problema es tú tener una orientación clara, una visión clara, y una estrategia clara. Porque aquí las elecciones se ganan, el poder se gana a través de las elecciones. O sea, dirigir la nación dominicana es a través de las elecciones, y cada vez más, los sectores políticos que están detrás del movimiento verde, como dice José, hay mucha gente muy buena, es verdad, mucha gente con muy sanas intenciones, pero son los menos. Los más están a través de un interés político, como fueron derrotados en las elecciones, no han podido articular un proyecto político importante desde el punto de vista electoral, y entonces están buscando la vuelta. A ver si con eso afectan un poquito a Danilo. Pero es todo lo contrario, yo pienso que todas las últimas cosas que han pasado, y más esto ya, esta nueva ruta del acuerdo y de la situación de Odebrecht, lleva que de aquí a mayo, junio, empezará entonces el juicio en contra de las personas que son nombradas, o son investigadas, en función de que fueron nombradas por todos los que están siendo investigados en Brasil, porque oigan esto, en Brasil están investigando a muchísima gente, mucha gente que se está quitando la culpa, o que están tratando de meter a más gente para ver si le quitan la condena a ellos, se la bajan un poquito. Entonces van a mencionar con todo el que tuvieron, es decir, todo el que estaba alrededor de Odebrecht va a mencionar a un millón de gente de la República Dominicana, pero eso quiere decir que el millón de gente que mencionan tiene que ver con esto. Los que haya pruebas claras y precisas, entonces, es que van a ser sometidos, muchos ya están especulando, no, van a ser cinco, van a ser siete, van a ser nueve, van a ser diez, yo no sé cuánto van a ser. Lo importante es que la Procuraduría ya tiene el aval, ¿para qué? Para seguir trabajando en las rutas, que hasta ahora, con sus altas y sus bajas, con sus errores y con sus aciertos, ha sido la más conveniente para el país y para el gobierno de mi punto de vista. Por otro lado, miren, cuando era candidato presidencial, el presidente Danilo Medina siempre dijo que él tenía la visión, en términos económicos, de que el turismo fuera la locomotora del desarrollo. Recuerdo en varias ocasiones, en varias conferencias, en varias actividades que fui con él, donde él explicaba lo que pensaba del turismo y siempre decía, el nuevo modelo de desarrollo que yo quiero implementar va a tener el turismo como locomotora de ese modelo de desarrollo. ¿Qué es locomotora? Que va a ser el vagón que va a estar delante, que va impulsando todos los otros sectores de alguna manera. ¿Por qué? Por lo que representa el turismo, porque somos una isla, porque tenemos ofertas importantes, porque somos un referente en términos mundiales de los mercados, porque somos un referente mundial de las empresas que tienen que ver con turismo, porque tenemos muchísimos, una infraestructura hotelera muy importante, estamos en el Caribe, que es uno de los puntos turísticos de mayor atracción. Es decir, hay demasiadas cosas que favorecen al turismo y, lógicamente, eso ha dado resultado. Ciertamente, el turismo se ha convertido, de alguna manera, en la locomotora del modelo de desarrollo que ha implementado el presidente Medina. Ha logrado tener un ministro de turismo como Francisco Javier García, que es un buen gerente, un extraordinario gerente, un hombre con visión, con claridad, pero con capacidad de ejecución. Usted puede tener visión, tener claridad, pero no tener capacidad de ejecución. Francisco Javier combina las dos cosas. Una buena coordinación con el presidente, que tiene la visión, que tiene todo esto, pero tiene que tener un brazo ejecutor importante. Y ese brazo ejecutor ha sido Francisco Javier, que estuvo en la Cámara Americana de Comercio y dio una serie de datos que yo voy a analizar, lo más importante, para que ustedes vean lo que representa tener visión, capacidad de ejecución para beneficio de nuestra nación. El turismo se ha convertido en el principal generador de divisas de la República Dominicana. En los últimos dos años, ¿ustedes saben cuántos millones de dólares ha dejado como beneficio el turismo en la República Dominicana? 13 mil millones de dólares, según dijo ayer Francisco Javier en la Cámara Americana de Comercio. En los últimos siete años, nosotros hemos multiplicado, o sea, del 2000, en los últimos siete años, del 2005 al 2010, al 2017, ha crecido en 135% los ingresos de turismo. En el 2000 eran 2.860 y ahora, en el 2017, 6.721 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado por prácticamente tres veces en un periodo de siete años. Oigan este dato que daba Francisco Javier ayer. El flujo mundial de turistas en el mundo, o sea, el flujo mundial, como se mueven los turistas en el mundo, globalmente, en el 2000 era de un 83%, digo, desde el 2000 hasta aquí, 2000 a 2017, un 83%. En República Dominicana es un 101%. Es decir, la cantidad de turistas que ha podido movilizar en ese periodo, en comparación con el flujo mundial. Oigan, solo el año pasado, oigan esto, señores, solo el año pasado, la República Dominicana aportó, en términos de habitaciones, el año 2016, 5.470 habitaciones nuevas, en el año 2016, por la cantidad de proyectos, ustedes vieron a cada rato el presidente inaugurando un hotel, inaugurando un proyecto que tiene que ver con turismo. Tú sabes que yo me pregunto, a propósito de eso que usted está planteando, ¿por qué hay tantos hoteles, sobre todo aquí en la costa este, que son infraestructuras hoteleras que han sido abandonadas, que no se le ven dando, por ejemplo, ya dejaron sus operaciones, si tú vas desde Juan Dolio hasta Bávaro, te encuentras con decenas de proyectos. Sí, pero hay 5.000, o sea, a pesar de eso, hay 5.700, 479 habitaciones. Es decir, ¿qué ha pasado con eso? Lo que pasa con muchas empresas es que no se descubren el crecimiento, algo pasa ahí, hay que averiguar qué pasa en Juan Dolio, porque el este cada día crece más. Y oye este dato del norte, porque el norte ha sido importante, o sea, la estrategia llevada en Puerto Plata. Oigan esto, señores. Pero disculpa, en el caso de Juan Dolio, la calidad de los hoteles de Juan Dolio, la calidad de la playa, inclusive, está muy distante de lo que oferta Punta Cana, o lo que oferta Punta Cana, porque también influye, también influye. Punta Cana, te encuentras con la estructura hotelera, que están abandonadas. Sí, pero ahí lo que hay que ver, algo pasa, que averigüen lo que es, lo importante es que el este cada vez crece más, y más y más, y ahora el nordeste está creciendo extraordinariamente. Y oigan esto de Puerto Plata, señores. El turismo de cruceros, se hizo una evaluación, y una proyección, a propósito de todos los cruceros, ¿verdad? Se estimó que los tres primeros meses, gracias a la guerra, eso, ¿no? A los tres primeros meses del 2017, o sea, de enero a marzo, lo que se planificó es que creciera un 10%, la avenida de cruceros y de turistas por ahí. Pues, señores, en esos tres meses, ha sido de un 37%. Siempre se compara en función del año anterior. Es decir, en vez de un 10%, ha crecido un 37%, casi tres veces más, fruto, precisamente, de esa política correcta. Y oigan esto, que todo el que visita la zona colonial no hemos dado cuenta de esa situación. Fruto de las transformaciones y de la nueva visión de convertir la zona colonial en un medio más efectivo vinculado al turismo global de la República Dominicana. La ocupación hotelera de la zona colonial, decía el ministro de Turismo, en el 2014 fue de un 54%. Señores, el año pasado, en el 2016, dos años después, prácticamente casi se duplica, un 74%. Es decir, al ritmo que vamos, y todo el que va a la zona colonial se da cuenta, porque la zona colonial se ha convertido en una potencia en términos de que, de mover turistas, tanto turistas extranjeros como turistas dominicanos, porque es una zona que está muy protegida, que está muy cuidada, que está muy bonita, que tiene una gran oferta de diversas cosas. Y eso, fruto de esa visión de vincular nuestra zona colonial, que es una de las zonas coloniales más hermosas, más atractivas, más... de las más... llama la atención en el mundo. Solamente los colombianos, de alguna manera, se nos pueden acercar en Cartagena de Indias. Entonces, esa zona colonial, que va a seguir siendo cada vez más remozada, se va a convertir en otro potencial importante. A eso ha ayudado mucho, que ya de aquí a Punta Cana vamos en dos horas, es decir, que ya hay vinculados turistas que vienen por la Romana o por Punta Cana y pueden venir a la zona colonial y regresar a sus hoteles. Entonces, esa visión global de convertir el turismo en locomotora del desarrollo y de tener gerentes que puedan implementar esto, empresarios que puedan vincularse, porque ustedes se han dado cuenta, señores, hace mucho tiempo que no hay un conflicto en el sector turístico. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Hace mucho tiempo que no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque hay un presidente con un ministro que lo que hacen es buscarle soluciones al problema porque saben que esa es la principal generadora de divisas. Entonces, en vez de estar peleando y creándole problemas o creándole situaciones legales, lo que han hecho es colaborar con el sector empresarial y esta relación bien desarrollada de gobierno y sector empresarial ha dado resultados. Hoy somos una de las potencias más importantes de turismo del Caribe, un referente importante del turismo en el mundo y el turismo se ha convertido en el principal generador de divisas de la República Dominicana. Tal y como decía el presidente Medina cuando era candidato presidencial, en la locomotora de su modelo de desarrollo que sigue cada vez desarrollándose con más creatividad y sobre todo con más triunfo. ¡Cambio y fuera!